estás viendo el canal del señor mayers y hoy te voy a presentar una super figura en vinil de un super conocido monstruo estamos hablando del legendario king kong y lo tenemos aquí en el canal del señor mayers en el jardín de las viudas negras esta es una figura que mide aproximadamente 35 centímetros de altura y que vaya que es imponente en este canal hemos mostrado a lo largo de su historia desde que existe bootlegs espectaculares solo es cuestión de que te des un chapuzón y veas todos los bootlegs que hemos sacado este es uno de ellos inclusive es electrónico pero antes mira vamos a ver lo que es su pelaje como lo han diseñado de tal forma que quede así perrón podemos ver los pliegues de su piel de por sí pues los todos estos simios monos o lo que sea esa piel como la tienen como rugosa rasposa y evidentemente en este canal hacemos maravillas para que tú disfrutes lo mejor del coleccionismo y lo mejor del bootleg otra toma más y esta para una foto espectacular antes de que empiece a caer la tormenta vamos a ir viendo pues esta pieza lo que es su rostro inclusive tiene aquí como unas no sé las líneas rojas si hacen daños de batalla como unos rasguños porque estoy atrasado lo que hay ahorita en el cine pero creo que iba a haber una película de king kong contra gotzilla o no sé como el show y aquí se ve pues creo que tiene pues daños de batalla mira vemos los rasguños la espalda ve nada más toda la parte de atrás de lo que es el este super gorilón y pues aquí tiene el botón de accionaje que lo escuchemos pon atención ese sonido de los legendarios kaijus mira inclusive tiene las uñas pintadas y hasta dañadas de que ya se también alguien no se fue ileso evidentemente se echó un buen pozole porque es mexicano unos tacos chelas porque estaba rigón el individuo pero ay que bonito no todo lo que es vamos a decir los pliegues no del pelaje ahí están moldeados y aquí vemos los pies medio tímido no deja verse mira aquí tienen el doblez de las rodillas los pies y demás rápidamente vamos a ver que tan articulado está bueno la cabeza rota sin mayor problema vamos a ver si rotan los brazos si rotan los brazos e inclusive no hace señas obscena rota las muñecas algo diferente es que este brazo no es el mismo tipo de rotación en los indirectos que he hecho les he comentado que por eso me gusta el bootleg no son articulaciones que se repitan constantemente vamos a ver que las piernas rotan no hay problema aquí esta pierna cuesta un poco de trabajo un poco más de trabajo pero no son el mismo tipo de doblez en las extremidades inclusive rota el tobillo y este ha sido el legendario King Kong suscríbete a este canal la vas a pasar espectacular juguetes bootlegs max steel temas de coleccionismo y demás con el señor Myers hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!